Todo lo que es tu carrera, un futuro prometedor, como decíamos, en el mundo del automovilismo. Contanos un poco más de eso, Joshua, de la F3 italiana, la F4 alemana. Bueno, sí, es un campeonato nacional, digamos, certificado por la FIA. Yo actualmente estoy compitiendo en la F4 italiana, y en la alemana competí el año pasado, pero este año me estoy concentrando en la F4 italiana, donde está el mayor foco. Y lo que ven, sí, fue una carrera de F3, que fue una cosa de una vez. Me invitaron para reemplazarle al piloto Enzo Trulli, sobrino del ex piloto de F1, Yarno Trulli. Y bueno, fue un fin de semana de F3, que me fue bastante bien hacer mi primera carrera, y ya hacer podio en la primera carrera fue algo increíble, y sí, es una categoría bastante competitiva y divertida. Muy bueno, estuve siguiendo esa cuestión, Joshua, también en tu campeonato, ya en el que más estás participando de la F4 italiana. Los dos campeonatos se interponían, por eso le pusiste también en su momento, con la alemana, por ejemplo, más énfasis para terminar segundo en su momento. Sí, así mismo. Donde terminé segundo fue en el campeonato árabe de la F4, de las imágenes que recién estaban viendo. Ahí fue donde salí vicecampeón. Si mal no recuerdo, con cinco victorias, bueno, seis originalmente, pero una me sacaron por una penalización. Con varios podios, si mal no recuerdo. Y sí, fue mi primer año, fue mi año debut, salí vicecampeón ahí, fue algo muy lindo. Y sí, siempre en cada carrera vas aprendiendo mucho, es una experiencia nueva. Y sí, como digo, ahora es mi tercer año en la F4, sigo con el mismo equipo y estoy aprendiendo mucho. El respaldo de tu equipo seguramente es muy importante, Joshua. También quería preguntarte sobre tu objetivo a corto plazo, porque finalmente a largo plazo sí o sí es llegar a la Fórmula 1. Sí, así mismo. Tengo también mucho apoyo en mi equipo, como recién dijiste. Tengo una muy buena relación. Y mi objetivo a corto plazo es, bueno, el próximo año ya subir a la Fórmula 3, hacer mi debut definitivo en esa categoría y a ver qué tal va. Yo siento que ya estoy listo, que sí, ya cumplí acá mi rol en la Fórmula 4, que ya tengo bastante experiencia en ella, aprendí muchísimo. Comparándome con 2019, soy un piloto totalmente diferente. Como ya dije, en cada carrera vas aprendiendo y obviamente vas aprendiendo más de los fines de semana difíciles. Así que sí, mi objetivo a corto plazo es ya subir a la Fórmula 3 y obviamente estar luchando por podios. Esperemos que eso pase lo más pronto posible, Joshua. También, en cuanto a tus aspiraciones, tus modelos a seguir, yo sé que sos fanático de Ayrton Senna, pero también está la actualidad. En la Fórmula 1, ¿a quién más lo seguís? A ver, antes, cuando era un poco más pequeño, le seguía a Sebastian Vettel cuando seguía con Red Bull. Era mi ídolo personal en ese momento, pero ahora le admiro a muchos más pilotos. Le admiro mucho a Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Verstappen, Lando Norris, George Russell. Tengo una lista larga. Ya que cada uno tiene algo especial que el otro no tiene, ¿verdad? Y saco eso de cada piloto y sí. Pero mi piloto preferido de toda la Fórmula 1 yo creo que es Sebastian Vettel. Sebastian Vettel. Bueno, igualmente lo mencionaste a Verstappen. Yo soy de ese team, entonces estamos bien ya, Joshua. Seguir con todo esto también en el sentido de, más que nada, para la teleaudiencia, explicar tu equipo, el nombre de tu equipo también y las perspectivas que tienen, porque obviamente siempre es lo mejor llegar a ser el número uno, pero después también está toda la competitividad que hay dentro de las carreras. Sí, así mismo. Obviamente el objetivo de cada uno es llegar a lo más alto del podio. Ese también es obviamente mi objetivo. Ya tuve también la oportunidad de subirme a lo más alto y obviamente eso es como una gran motivación para seguir adelante, para siempre seguir mejorando, entrenando. Y esas ganas, esa hambre de querer subirse al podio, ¿verdad? Totalmente. Ahora también los desafíos particulares, Joshua siendo paraguayo, que no es algo muy habitual que digamos, por lo menos en ese mundo de las carreras, en comparación a los otros que también tienen más recorrido, por así decirlo, pero un paraguayo que se destaque así es toda una hazaña. ¿Cómo sentiste eso, Joshua? Bueno, hay un talgo muy especial, ¿verdad? Estar en Europa compitiendo, siendo el único paraguayo compitiendo en la Fórmula 4 y también siendo el primero en competir en un campeonato europeo de la Fórmula 3 y también ya conseguir el podio, ahora siempre es algo muy especial y obviamente representarle en mi país más que especial, más que un orgullo, ¿verdad? Y obviamente siempre doy lo mejor de mí para poder seguir mejorando y obviamente estar adelante. ¿Dónde comenzó todo esto, tu pasión por las carreras, Joshua? En el karting, muchos están comenzando. Sí, comenzó en el karting y yo comencé incluso un poco tarde, yo comencé a los 12 años de edad. Normalmente la gente comienza, o sea, los pilotos comienzan a los 5 años, 4 años, bastante jóvenes y yo por ese lado comencé bastante tarde y bueno, pero hice un progreso muy rápido ya que me dediqué al 100% en el karting, estuve todos los días practicando de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, inclusive, ¿verdad? Siempre girando, girando, girando. Primero porque me encantaba y también segundo porque yo quería mejorar, ¿verdad? Y de ahí, nunca paré, siempre seguir progresando y con ese mismo hambre y yo también en la... A ver, Joshua, estamos tratando de retomar esa conversación, pero igualmente vemos las imágenes de muchas de sus participaciones realmente con Joshua Dwerksen ahí al frente donde quedó en el podio justamente uno de los primeros en este caso y el primer paraguayo quedando así en la Fórmula 4. Él tuvo un énfasis en la Fórmula 4 de Alemania también porque coincidía con la italiana y siendo que su equipo también tenía esas raíces alemanas, priorizó eso. Joshua, estamos contigo nuevamente, ¿nos escuchás? Si puedes habilitar tu audio, por favor, Joshua. Hola, hola, ¿te escuchas? Ahora sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Retomamos, Joshua, nos estabas contando del karting que ya te apasionaba mucho. También, con respecto a eso, ¿cómo fue para que vos entres a ese mundo? ¿Tu padre, tu madre te llevó a eso? ¿O ya desde chiquitito lo veías algunas carreras? La verdad es que a mí me gusta el automóvil en general. O sea, desde pequeño siempre jugaba con autos, ¿verdad? Siempre, como que los autos en general siempre eran lo que más me gustaba. Y también mi papá una vez se siga a la alquiler de karting, ¿verdad? Yo me iba a mirar, pero era demasiado pequeño que no entraba en el karting todavía. Entonces, como que siempre me quedé con esas ganas de probar un karting y de manejar, ¿verdad? Entonces, como que esas ganas iban creciendo año tras año. Y entonces, después de mi primer toque con un karting, me enamoré y ahí fue definitivamente el comienzo de mi carrera en el karting. Y en este caso, ya siendo, como te digo, paraguayo, ¿en qué momento sentiste ese calor de tus compatriotas, el apoyo de todos ellos después de un tiempo? No, y obviamente el apoyo que recibo en un compatriotas gigante es increíble. Yo, honestamente, no me esperaba tener tanto apoyo de la gente, ¿verdad? Es increíble y simplemente súper agradecido por ellos, por toda la buena onda que siempre me tiran y que siempre me apoyan para seguir adelante. Quiero que me cuentes, Joshua, esta anécdota de la bandera paraguaya donde ando en el circuito de Imola, si no me equivoco, me corregís, si es que me estoy equivocando, pero en Italia, la bandera paraguaya está ahí, en el lugar donde, lastimosamente, Ayrton Senna perdió la vida. Sí, así mismo, yo colgué una bandera paraguaya ahí en el circuito de Imola, ahí en el memorial que tiene Ayrton Senna, lo colgué en 2019, y cada año que me iba siempre, me iba a mirar si es que seguía ahí la bandera, y sí, sigue estando ahí donde ando, y sí, algo increíble, algo muy especial, que yo quería hacer, ya que era una oportunidad única, estar en Imola, estar corriendo ahí, entonces me dije que esta oportunidad no la querías aprovechar, y obviamente aproveché para colocar la bandera paraguaya ahí. Me dijiste tu proyección a corto plazo, Joshua, igualmente a largo plazo, es la Fórmula 1 sí o sí, en este caso, ¿cuándo te ves ahí? ¿En la Fórmula 1 o en la Fórmula 3? En la Fórmula 1. A ver, en la Fórmula 1, sinceramente yo me veo que estaré ahí en 5 años, 5 años diría yo, y bueno, en la Fórmula 3 obviamente el próximo año. Exactamente. Seguimos mucho tu carrera en Instagram, también en Twitter, son muy activos en las redes, Joshua. Sí, no soy tanto yo tampoco el que publica las cosas, sino que recibo un poco de ayuda de mi hermano también, él es el que normalmente maneja mis redes sociales, pero obviamente estamos los dos ahí publicando las cosas, y bueno, no soy 100% yo, ¿verdad? Algunas veces publica mi hermano, pero si no, mayormente él me ayuda, me da contra de juego y publicamos cosas juntos. ¿Hasta cuándo te quedas por Paraguay? Yo ahora seguramente me quedé tres semanas y luego ya estaré volviendo para comenzar con la segunda parte de este año del campeonato italiano. Claro, ¿te afecta también el receso de verano entonces? Sí, o sea, ahora hay receso verano ya en Europa, ¿verdad? No hay ninguna actividad de automovilismo en este momento, de la Fórmula 4, digamos, y bueno, ahora el de la Fórmula 1 también comenzó, y es prácticamente un mes, pero yo ya tengo que irme antes, ¿verdad? Para ir acostumbrándome otra vez, aclimatizándome y cosas así, ¿verdad? Entonces ahora aprovecho este descanso que tengo para desconectar un poco, regenerar las baterías, ¿verdad? Y luego volver más fuerte que nunca.